Úlcera péptica, antiácidos con aspirina de venta libre pueden causar sangrado. Las úlceras en el estómago tienen una particularidad, un tipo de dolor de estómago ardiente que no cesa y aparece en cualquier momento del día. Debido a esto, millones de pacientes utilizan un grupo de analgésicos conocidos como AINE, medicamentos antiinflamatorios no esteroides, en ciertos antiácidos de venta libre para aliviar este dolor, en condiciones como las úlceras pépticas, reflujo o gastritis. Sin embargo, en ciertas condiciones, esto podría ser una bomba de tiempo por el riesgo de sangrado estomacal o intestinal. La Administración de Drogas, Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, lanzó en 2016 una advertencia sobre antiácidos de venta libre que contienen aspirina y se venden bajo diversos nombres comerciales como Alka Seltzer Original, Bromo Seltzer, Medike Medi Seltzer, Picot Plus Efervesant, Vida Mia Pain Relief, Winko Foods Efervesant Antacid y C-Seltzer Antacid. A pesar de que los medicamentos antiinflamatorios como la aspirina y el ibuprofeno se usan para calmar los síntomas que producen las úlceras pépticas en ciertos productos antiácidos de venta libre, se debe recordar que su uso prolongado o en altas dosis no controladas por profesionales de la salud pueden agravar o producir más úlceras. De hecho, pueden aumentar el riesgo de sangrado, incluyendo en el estómago y el tracto gastrointestinal. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la acidez es la enfermedad por reflujo gastroesofágico que afecta a más del 40% de la población en América Latina y el Caribe. Entre sus causas más importantes se encuentran la infección por Helicobacter pylori, bacteria responsable del 15 al 20% de los casos de úlceras pépticas, linfomas y cáncer gástrico. La FDA indicó que es vital que las personas lean las contraindicaciones dadas en las etiquetas de los productos antiácidos de venta libre, especialmente quienes tienen mayor riesgo de sufrir sangrados como mayores de 60 años, personas con antecedentes de úlceras estomacales o problemas de sangrado, uso de medicamentos que reducen la capacidad de coagulación en la sangre, tomar esteroides para reducir la inflamación, ingerir bebidas alcohólicas todos los días. Para más información sobre medicamentos y noticias de gastroenterología